Bien se puede decir que la película de Alfonso Cuarón, Roma, ya conquistó al mundo y mucho gracias a la participación de Yalicha Aparicio, protagonista del filme quien está nominada al premio Oscar a Mejor Actriz, algo que no fue del agrado de muchos, a lo que Yali lanza una contundente respuesta antes las críticas de su trabajo en escena. De acuerdo con Grupo Fórmula, muchos han criticado la actuación de Yalicha, recientemente la ex conductora Elsa Burgos enfatizó que eso no era actuación sino, Yalicha siendo Yalicha, Diego Luna impacta con transformación transexual, siento que sí hubo mucho de los consejos que Alfonso me daba. Me vi en la pantalla y dije yo no soy así, a lo mejor sí en lo cariñosa, pero nunca he logrado expresar mis emociones. Ver en la película esos cambios de reacción y sentimientos, digo, ¿cómo lo pude hacer? Para mí lo más difícil fue pararme frente a una cámara, ignorándola e ignorar a las personas que estaban a mi alrededor, dijo. Si bien, Yali, como le gusta que la llamen, se sorprendió con su actuación, es consciente de que si pretende continuar en la actuación, necesito estudiar más. Ojalá se me dé el tiempo, respecto a las personas que han manifestado que no merece estar nominada a los Oscar y mucho menos ganarlo, En lo personal, Santes pensaba que todos se emocionaban por el triunfo de otros porque yo soy así, en caso de ganar tan deseada presea, en primer lugar lo dedicaría a su madre, quien ha dado todo para mí, dijo. Y por supuesto a todo el equipo de Roma, por supuesto con mención honorífica Alfonso Cuarón. Guillermo del Toro lanza convocatoria para que trabajes con el En Pinocho, en entrevista con Javier Poza para Radio Fórmula, Yalicha Aparicio confesó que nunca ha sido fan de ver los premios Oscar, verlos como tal, no, pero sí un resumen de lo que había pasado. Fanática de verlos como muchas personas, no, además, reveló que ahora su actriz preferida es Regina King, quien también está nominada a los Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, por su trabajo en el largometraje If Bill Street Good Talk. A Y A L I T Z A No Le A G R A D A N Los Memes Tras su nominación al Oscar, el ácido humor de los memes se hicieron presentes en redes sociales y Yalicha confesó que muchos de ellos no le agradan, en especial los que ofenden a otras actrices. Muy bonito meme pero según yo Yalicha no ha trabajado en Hollywood. pic.twitter.com barra yip 6 lo 9 u 6 w cr7 arroba alfredomoreno barra baja 22 de enero de 2019 se siguen manteniendo porque esto no es nada fácil, como cualquier otra profesión es complicado ir subiendo al nivel que tú quieres y en cambio ellas siguen ahí con toda la actitud. He recibido mensajes de ellas y agradezco que me muestran ese apoyo, destaja. Ver esta publicación en Instagram hoy 11 de diciembre, aún en Los Ángeles, cumplí 25 años, fue un día increíble. Estoy muy agradecida, y no me cansaré de agradecerle a todos los que me han apoyado durante todo este tiempo. Ha sido un festejo increíble, me divertí tanto al lado de unos seres maravillosos que me han enseñado que se vale soñar y hacer esos sueños realidad. En ocasiones me han preguntado si cambiaría algo de mi vida, pero estoy 100% segura que no cambiaría nada, cada momento bueno o malo que viví me ha formado como soy, y sé que la niña que nunca considero todo esto una posibilidad y que no se dio el tiempo de soñar con algo así, porque lo único que pensaba era encontrar algo real, hoy está envuelta en lágrimas de felicidad, esa felicidad que le llena el alma. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de felicitarme, y desearme lo mejor, es un hermoso detalle de su parte. Punto. Una publicación compartida de Yalitza Aparicio Martínez, arroba Yalitza AparicioMS, el 11 de diciembre, 2018 a las 11 y 18 de la mañana pstean.